hola chicos como estan? hoy ya soy yo soy y y les voy a mandar bueno espero que esten bien porque yo lo estoy en realidad porque a mí me gusta el serie de fans of redis y esta vez voy a traerles otro vídeo de snaffaerra pero sacaron un nuevo evento de valora entonces ahorita lo acaban de actualizar y ahorita podría usar los señuelos que me acaban de dar y también sacaron otro evento ahora mismo miren es de este foxy que sería ring master foxy y me acaban de dar ese señuelo entonces vamos a usar todos los que tenemos acá y así podemos o sea sacar un poquito de vídeo y además también podría continuar con la serie de captain suaza que la inicié justamente hace ayer pero hizo algunos avances entonces o sea no sería debería fijar esto lo dice porque yo también juego fuera que ahora si no me voy a aburrir oye pero vamos a empezar usando el señuelo de valora porque ese es el que he visto un montón de vídeos para poder adoptarlo porque directamente sería uno de los primeros animatrónicos de o sea en cómo voy a decir con una mecánica un poco extraña que derroto entonces mira acá mi misión debería es usar todos los señuelos y cambiar esa misión un pequeño anuncio ok terminamos la misión y me acaban de dar racha de tres podría ser un desafío porque en realidad de que acá apareció la señorita valora vamos a entrar y probablemente nos van a reventar horriblemente y bueno su screen da mucho miedo y debemos estar atentos al ruido que hacemos nosotros y su ruido de ella ok entonces todo deben ser fechas no bueno ya en realidad creo que tenía que agitar las minarinas antes pero bueno ya así es como perdemos contra valora pero no dio mucho miedo entonces mira es que el problema fue de que debía agitar las minarinas cuando pude o si se caían recogía le recogía los cuerpos y así luego apareció valora y la estructura con la luz entonces ahí le hicimos muy mal entonces ya lo vamos a perder contra rick master fox y además de que tenemos 8 baterías adicionales y vamos a estar ahí mil años sino y no se nos acaba la batería porque en el día decidí comprarme muchas baterías adicionales entonces para ponerlo por favor porque directamente tenía mil monedas y me quedo con 152 y también de que empecé a comprar muchas otras cosas y hay un montón de cosas que voy a aprovechar mientras viene en el foxy que no sé su mecánica si tiene pero si tiene no lo sé a mí de esta pero primero quiero ver si esto es una cajita a ver si nos puede dar unas cuantas monedas si es una cajita y perfecto 19 pero algo algo salgo vamos a entrar con sería rick master fox y mira se ve bien 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 cool entonces vamos a entrar a ver si podemos ganar y conseguir su traje de salta es un foxy yo odio los foxy ok ahí apareció y supongo hasta acá por ahora dificultades promedio no está tan difícil pero tampoco le voy a ganar muy probablemente falso y lo falso y lo falso y lo falso una batalla adicional otro falso me esta durando demasiado esta pelea no lo veo por ahora la dificultad promedio muerto ahi lo que matamos no esta tan dificil si demoró mucho la pena no me van a dar el traje de felpa pero no me van a dar mucha experiencia por lo que voy a dar acá no me lo dieron pero bueno algo salgo no he dicho la experiencia y bueno ya ganamos y yo por ahora quiero quedar contra baby aunque de esperar primero voy a hacer un pequeño corte porque necesito recargar energía y como no quiero gastar muchas baterías adicionales porque las quiero guardar para otro video que seria enfrentarme con otra valora otra vez porque me mató y ok es que la voy a recargar las baterías y ademas de que voy a ir yendo si alguna es una caja por ejemplo tal vez esta sea una que esta en milita y otras y que suerte si era no me da nada bueno ya para que quiero 16 piezas y tengo 12 mil bueno acá tenemos una carta de recompensas bueno abrimos un montón y me da piezas y para que quiero piezas si ya tengo 12 mil puedo ir avanzando con la otra nada o paso 18 puedo ir avanzando con la de transmotador y ahi la uso por razones mas voy a hacer y ahi puedo ver y ahi puedo ver voy a esperar hasta que sea no se que sera esto este señor de valora ahi les voy a traer otro video o si quieren les hago un video literalmente para todo esto mmmm pero esto si es que estos días voy a estar muy muy activo en el canal pero a ver vamos a ver si esto es una caja están apareciendo un montón de batomboes bueno mmmm no voy a pelear con David no pienso lo voy a hacer unas cuantas batallas contra otras por ejemplo este Fede un pequeño corte si lo quieren ver no se que lo quieran ver pero a ver si quieren lo voy a ver no yo lo voy a dejar ver porque yo me imagino que me maté un Fede que acabo de pelear con un Tragunfanta y no se que sea esta cosa un Foxy bueno no la puede ganar un Fede no me olvidé que sus ataques no eran tan rápido no era dificil no era facil osea no era facil pero no era dificil y vamos a ir por aca mira esta es la puerta y luego me aparece por la puerta y la mente me va a tener que llegar hola mira mira el animatrónico esta en ti perfecto la cosa que paso que me hizo otra vez esa cosa dos veces entonces nada paso ahi no existio fue un edit literalmente me voy a sentar en mi camita porque esta es la ultima vez que va a venir y ya lo voy a matar pero como quiero quiero ahorrar esa bateria adicional porque no la quiero gastar mucho ahi y asi ya no osea uy 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 se puso muy cerca literalmente se estaba al lado pero bueno ya uy ya solo falta eh que paso yo le gana el Fountain Foxy no? ah no creo que no le gana al Freddy eh bueno ya estoy un poco ofendido pero eso lo voy a hacer eso lo voy a hacer usa 15 fast coins ok 15 15 solo 15 15 que hay de 15 acá nada no hay nada de 15 entonces supongo que tendré que gastar en otra cosa hay algo de 15 algo mínimo de algo menos de 100 una batería adicional escúchalo mucho me parece que no entonces ya se lo voy a hacer y nuevamente para el siguiente video probablemente tenga el traje de ferpa de evadora porque estaré agarrando mucho y por favor le apoya este video porque si me esta acusando mucho porque acabo de gastar 100 fast coins ok lo vemos quiero un señuelo señuelo Freddy Frostberg este siempre lo quería matar porque la otra vez me lo enfrenté contra él y estaba muy muy lindo estaba osea les iba a ganar pero luego me apareció esta cosa de que empieza a convulsionar en mi cara y no me cuenta me asustó mucho y me volteé pero me volteé para el otro lado y me agotó entonces a ver ya aca esta y vamos a usar y a que venga luego podemos usar el de baby pero primero quiero enfrentar a este ok por ahora si no aparece no si no aparece yo voy a entrar voy a entrar a alguno de estos a ver si me da una caja gracias por la caja eso es un balloon boy no una caja a ver y si aparece donde podría aparecer ya te vi a ver supongo que va a ser un poquito más difícil que el Freddy que el Foxy porque en realidad da pasos así esta haciendo ves eso y eso en realidad ni que me ayude mucho esa pregunta nooo no es que lo vi ahí y empecé a voltear pero no se volteó muy bien la pantalla no no pero no era ese animatrónico nunca ha sido difícil entonces si lo consigo a tu señora lo puedo subir y diez batallos y señores este ves literalmente literalmente la misma cosa literalmente da pisadas pisa pisa así y luego aparece nada entonces y luego bueno creo que esto ya va a ser un matematrónico porque porque los otros boni lo puedes encontrar muy fácilmente entonces no me recomiendo gastar esos y y ya no voy pero creo que hay algo Freddy quiero ver acá en nivel 12 chica es horrible para el siguiente sería chica foxy baby spring trap es un chica que no no ahora hay un montón de cosas y no veo a baby creo que se por ahí ya está no 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 se ve siento que esto es una caja no era una caja perfecto se me acaba de bug y se me el juego y tengo que salir volver a entrar y si se ha ido sabes que mejor ya es alguna vez bueno hay que reiniciarlo pues que vamos a hacer lo que hace y claramente entrar Freddy se bugueó y ya si se fue a ver porque eso me tocó en una misión sé pero ni que fuera tan importante porque nadie ha dicho un señor de baby no está tan raro no no eso me lo he dicho no eso me lo tocó cuando compre el traje de celpa de baby le dio un 3 señuelos y sabrá uno porque no es que es muy fácil y ahorita lo estoy usando entonces no 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 mañana voy a hacer otra audición y probablemente vais a subir otro video un mini corto un mini corto podría ser debe ser debe ser el problema de un animatórico que me dé si me toca un animatórico y donde está un globo detectó un globo y gracias por las 30 fastcoins no 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 tengo esto no se que se haga ahora voy a apuntar ya no lo he usado que es si 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 no era era más fácil o sea acaba de decir ahhh ahhh pese a pese mmm que fue solo porque dije que iba a ser todos los señalos que tenía están por todas partes de cerón ¿sabes aparte de acá? o sea no se donde está bueno ahí está ya ya me cae tu caete primero tiene ojos blancos la tienes que ver falso ojos blancos nudos está más falso es muy agresivo está que me ataca entonces ya voy a pisar entonces no se donde está no se donde está no se donde está no me parece esto yo entonces estaba probable de ojos negros no falso muerto no ya lo tengo pues no lo puedo tocar el cpu el cpu estaría muy bien que me toque que? que? revivio? ah no tiene vida cierto? tiene vida que también tenemos que encarar me entiendo no no de di estaría muerto ya si y si debía le queda un disparo más aquí vamos no son los granos ¿Estás despisando? ¿Estás despisando? ¿Estás despisando? ¿Estás despisando? ¿Estás despisando? ¿Estás despisando? No, se me daño el juego Se me daño el juego Se empezó a dar la misma parte Podemos estar juntos Entonces... No tengo aboni No tengo aboni No tengo aboni Chiren No tengo aboni No tengo aboni No tengo aboni No, ya ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Aún no Primero quiero hacer algo, que sería mostrarles esto, cuánto avance y luego no quiero saber porque, no quiero mostrar cuánto avance en esta serie, porque mañana voy a subir otro revisorio, porque hoy día ya es muy tarde y no quiero que me interrumpan, mientras otra, hoy día me interrumpió, mi papá me interrumpió Creo que el siguiente video quiero que sea de piscina Para mí hay un millón de años, literalmente todo el día farmé Tengo 32 y lo gasté en otra de esas ruletas y conseguí Delpy, que sería el jugador principal de la ruleta que ya también lo subí a UR, como lo de la versión del anterior episodio que solo tenía Ricardo Tafas Tengo a Delpy UR, ahí lo pueden ver, que es el de la ruleta, el principal de la ruleta y por acá todo está igual Ah, también me tocó este, que es el de la ruleta, pero el más importante era el de Elpy y el Hyuga El Hyuga... no lo voy a conseguir Voy a mejor ahorrar para otro, otra ruleta que podamos saber después, porque ya se estarán acabando Una mejor Porque la realidad de que el Hyuga no me convence mucho Porque... o sea... ¿Me regalas tu cuenta? Tienes un bigaúl bueno Qué bueno Acaban de meter una nueva ruleta, pero es malísima Fue mate, flecha, creación Sería un tiro, un regate, una intercepción y una pared No tiene entrada No tiene entrada Esto es... esto es lo que hay Entra otra vez esto Ok, sería F Conseguir el Delpy Tengo... a... de Carl Faz Tengo a Luna Y... no tengo F y no lo quiero conseguir, porque es malísimo No sé... No sé... Bueno, puedo abrir esa caja de una SSR que sería algo normal O sea, normal, porque yo no tengo esa ruleta no me da mucho O sea, hay solo unos cuantos SSRs y no son muy buenos Entonces, ahí vamos a entrar Mmm... Entonces, porque se han molado desde el año y solo estoy con la puerta de la mincota Que mi cuarto estaba abajo Literalmente estoy muy lejos de internet Y me tocó... Dave Mmm... Mmm... Al... Voy a hacer un corte De... dos horas Porque a las ocho Me dan... Treinta... Volta de freno Y así puedo abrir uno con ustedes Porque en realidad los otros los sabréis solitos Fuera de cámara Y quiero abrir... Es físicamente... Estos... Dos SSRs caracterizados ¡DOS! Miren... Estoy... ahora... En... Técnica especial... Principal... Esa es la que me quedo Y el 6... Este que hace... Ah... El 6... No... ¿En cuál estoy? Creo que estoy en la... Ah no... Estoy en la 5 El 6... Supongo que te da 3... Esa es la que a veces, ¿no? ¿La 6? No... No... 5... 5 verdones negros... Y 10 de realidad Ok Voy a llegar a... Al 6... Hagan un poco de contenido Y... Tener todos los personajes de la ruleta Y poder mostraros los todos en un equipo Por a medida de que... No de que... No sea probable eso Pero que me hacen falta Esto... Lo voy a abrir Porque yo también creo que es un malo Y yo tengo uno Entonces ya... Los vemos en 2 horas Bueno, para ustedes habrá pasado Literalmente un minuto, para mi 3 horas Me dieron 10 No, 30, 10 Pero Esto significa que me faltan 8 Hago otro pequeñito cortecito Y nos vemos cuando tenga 50 minutos de sueño Chao Bueno, no chao Bueno, aquí estamos Con 50 minutos de sueño, me demoró más de lo que Pensé que me demoraría Me demoró Será No, media hora No, una hora será Sí, por una hora 8, 8 Ok, lo abrimos 2 SSR Una habilidad De habilidad nivel 40 Ya no, chao Un árbol Ok A ver Lo siento, pero estamos jugando un juego No, ahorita estoy jugando con él Pero ok, ya Aparece ahí Ok, creo que son 3 Ahí está la tipa 2 2 3 Perfecto Son 3 2 No, son 3 Ah, no Ah, bueno, ya mejor Primero Bueno Hidalgo no está mal Ok Este, que sí está mal Y por favor Dame Hyuga Bueno Inútil Madre No sé quién No sé quién se te perguna Nada Fueron 3 Y los 3 Nada Eso es raro No, pero es el primerito Y de algo es bueno Otro, 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 otro Perfecto Ese es muy bueno 4 SSR Ay, no, no, no voy a sacar ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, no Hola Ahí está, ya ¡Uy, no! No, pero Oye, 4 SSR Es un montón Ya Son 4, pues Un montón Pero la mayoría son buenos Un SSR No Su ASA El Hidalgo Son buenos A ver ¿Qué buenas Las A? Bueno, pero las Avelas Ok, ya Bueno Así termina la parte 2 De Capitán Todas a Dream Team Que espero que les haya gustado mucho Bueno, a mí me gustó grabar así Porque la idea de que Este es uno de mis juegos favoritos Y espero que Me apoyen mucho Para que pueda ver Porque ahora que puede seguir Subiendo este tipo de videos De esta serie Que me encanta O sea, no es una serie Es una serie Un videojuego Y me encanta este videojuego Entonces ya Los vemos en el próximo video Yo soy Ygrita Dark Y los vemos en el próximo video Chao